Mi nombre es Rubén Toledo, hace aproximadamente 37 años venimos coleccionando todos los géneros musicales latinos, sobre todo lo que encierra la salsa, como el chachachá, el mambo, la pachanga. 15.000 CDs y como casi 10.000 videos. Recuerdo mucho un LP que salió de discos fuentes donde venían unas recopilaciones de diferentes artistas que se llamaba, el LP titulaba Oriza y venían canciones de algunas de Luis Ramírez, de Fruco y sus tesos. Eso es como una especie de afición, de fiebre que le nace a uno y reunido con otros grandes amigos empiezan a coleccionar y a uno le pica como esa cosita de empezar a coleccionar y cada vez más. Es una cosa de nunca acabar, uno piensa que se las sabe todas y olvídese, uno siempre llega a la casa de algún coleccionista y así sea una cosita no tiene uno, siempre alguien tendrá cosas que uno no tiene y que los demás no tenemos y es muy agradable el compartir la música. Entonces todo esto no existe en sí, realmente los tengo porque son sacados de los LPs y remasterizados pero con sus carátulas originales. Yo tengo una emisora que es relativamente nueva, se llama Ciudad Salsera. Bueno mi gente reciban un saludo bien especial en esta hora de la tarde aquí desde Ciudad Salsera y Ruben Show, comenzando en esta jornada increíble. Les traemos hoy lo mejor de Ray Barreto y su orquesta. Sobre todo en todos los géneros de la salsa, vamos a tener programas especializados desde el Latin Jazz, el Danzón, las Pachangas, los Mambos, las Guarachas, las Guajiras y todos los géneros que encierran la palabra salsa. Es una música con una caracterización bastante fuerte, bastante poderosa donde se reúnen todas las experiencias y toda la hegemonía de un pueblo, lo que significa su cultura, sus tradiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!